Bueno, señores, arrancamos, arrancamos con la encuesta, la encuesta de este día, sábado, hoy es el sábado trece de junio, año dos mil veinte, a quién quiere la gente para presidente, la encuesta del Puerto TV. Primero, le sugerimos a la gente que llamen, que estén suscritos al canal de YouTube de William Rodríguez. Quienes estén suscritos al canal, pueden votar en esta encuesta. Lo segundo, no se aceptan votos de gente que no diga su nombre. Y lo tercero es que cada quien que llame tiene que decir su nombre y de dónde llama. Y lo otro es, no se aceptan llamadas repetidas. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted votó, no vuelva a llamar, porque entonces le va a hacer un daño al que usted vote, porque si lo detecto votando dos veces, le quito los dos votos al candidato. ¿Estamos claros? Pues arrancamos. Saludos, buenas noches. ¿Qué nos habla y de dónde? De Lancaster, Pensilvania, abuelo. De Lancaster, Pensilvania. ¿Cómo está la cosa por allá? Yo supongo que ahí nunca hace calor. Ahí siempre hace fresco por Lancaster, ¿verdad? Por aquí está buenísimo. Por aquí te... Yo quisiera que tú vinieras para Lancaster, Pensilvania. Aquí te estamos esperando. Yo voy, yo voy por allá. Pásate un baby que un índido aquí. Yo voy por allá cuando se pueda viajar. Voy a sacar un rato para ir. Tú tienes el número de teléfono mío. Tú tienes el número de teléfono mío. Tú sabes que tú eres los míos ya aquí. Bueno, pues estamos ya, ya estamos en la encuesta. ¿A quién quiere la gente para presidente? Usted sabe que hay seis, seis candidatos inscritos por uno de esos seis. ¿A quién quiere la gente? Bueno, realmente aquí ya vemos como... Bueno, esto es una comunidad, tú sabes que los dominicanos nos conocemos, juntas de vecinos y cosas así. Aquí todo el mundo es de Ramfi y lo único que pasa es que, como tú dices, si Ramfi no va, pues hay que seguir con Ramfi en la mente, porque nosotros somos de la gente que estamos escondidos, que no votamos por ninguno, que andan ahí haciendo avería al país, porque somos dominicanos y vinimos aquí con un sueño de que devuelve para atrás, pero lamentablemente no es así. Allá cada día más la gente empieza a ver narcotráfico, que se yo, que la otra. Pero en realidad lo que queremos es un cambio. Pero de esos políticos... Oye, que aparezca un dominicano, que aparezca William, mejor. William como presidente. No, yo no. A mí, sáqueme de eso. Entonces, usted se queda indeciso. ¿Qué me gustaría bregar con eso? Bueno, usted se queda indeciso. Está bien. Muchas gracias por su llamada. Muchas gracias. Tenemos otra llamada por allá, Arnold. Mira a ver quién está en la línea. Saludos, buena noche. ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? ¿Qué pasa? Muchas gracias. Tenemos otra llamada por allá. Saludos, buena noche. Buena noche. ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Buena noche. Levante un poquito la voz, por favor. Buena noche. No oigo bien. Levante la voz. Le habla Fernando, de Puerto Plata. De Puerto Plata. ¿Por quién usted vota? Leonel Fernández. Muchas gracias por su llamada. La primera llamada para Leonel Fernández. Muchas gracias. Muchas gracias por su llamada. Bueno, yo le digo a la gente que son muchas las cosas que uno va a ver en estos días. Gente dice una cosa y dice otra. Aquí hay otra llamada. ¿Y una vez? Saludos, buena noche. ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Sí, buenas noches. Gina Peña de Texas. Gina Peña. Hoy no se cocina porque es sábado. Gina. Sí, hoy no se cocina. Gina, su voto. Mi voto es para Ramfis. Pero como Ramfis no te inscrito, entonces ¿qué hacemos? No, no. Guárdemelo ahí. Yo siempre te lo he dicho. Lo dejo ahí guardadito. Entonces se queda indeciso. Ok. Muchas gracias, Gina. Exactamente. Bye, corazón. Bye. Buenas noches. ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? Hello, buenas noches. Le hablo a Altagracia Guava, desde Brooklyn, New York. Altagracia. ¿A quién quiere la gente para presidente? A Luis Abinadel. A Abinader. Muchas gracias. Abinader le puso el número a la casa también. Bueno, se están repartiendo las llamadas. Seguimos aquí. Saludos. Buenas noches. ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Sí, buenas noches, señor William. Le habla Jonathan Díaz García, de aquí de Los Alcarrizos. De Los Alcarrizos. ¿A quién quiere la gente para presidente? Bueno, William. Yo estoy indeciso todavía. Voy a esperarme a Ramfis. Bueno, pues está bien. Muchas gracias por su participación. Estoy anotando. Amén. Lo estoy anotando, los votos de los indecisos. Yo estoy activo siempre con su programa. Muchas bendiciones. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Buenas noches. ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Gonzalo. Gonzalo. Saludos. ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Gonzalo. ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Gonzalo. Esa llamada no es válida. Gonzalo. Esa llamada no es válida porque están poniendo una máquina a llamar. Ok. Las máquinas no votan aquí. Saludos. Buenas noches. ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Wilmer. ¿Para quién es su voto? Un millón quinientos mil votos y contándolo en el presidente. Muchas gracias. Wilmer Lorenzo desde San Cristóbal. Saludos. Buenas noches. ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Buenas noches. ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Luis Escaño, Santo Domingo. Escrito Nacional. ¿Para quién es su voto? Mi voto es para Ramsey. Pero si Ramsey no va, para Juan Coen. Para Coen. Muchas gracias por su participación en esta encuesta. Seguimos, señores. Aquí tenemos otra llamada. Saludos. Buenas noches. ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Sí, buenas noches. Muy bien. De la Francisco Pérez del Bronx. Francisco. Francisco Pérez, hermano. ¿Para quién es su voto? Buenas noches. Yo soy rancista cien por cien. En caso que Ramsey no vaya, no voto por ninguno. Entonces usted está indeciso todavía. Porque no se sabe. Sí. Sí, claro, claro, claro. Ahí lo arreglé. Muchas gracias. Saludos. Buenas noches. ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Se cayó esa. No puedo calarlo. Saludos. Buenas noches. ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? William, te habla Tineo. Buenas noches. Buenas noches, Tineo. ¿Cómo está la cosa? Bien, de bien. William, tú sabes que yo soy de Ramsey, pero mientras tanto vamos a tirar su la cohen ahí. ¿Tú me entiendes? Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Tineo. Tineo está claro. Él es de Ramsey, pero si Ramsey dice vamos a votar por el cohen, se va a poner. Bueno, pues, muchas gracias. Saludos. Buenas noches. ¿Qué nos habla? ¿Y de dónde? Ah, no. ¿Qué está pasando con aquel teléfono de allá? Buenas noches. ¿Qué nos habla? ¿Y de dónde? Buenas noches. ¿Qué nos habla? Manuel Toril de Tamboril. Tamboril. ¿Para quién es su voto? Leonel Fernández. Muchas gracias de Tamboril para Leonel Fernández. Buenas noches. ¿Qué nos habla? ¿Y de dónde? Hola, William. Te habla Roger del distrito. ¿Qué tal? Estamos bien, Roger. ¿Y tú? ¿Cómo anda el grupo? El grupo está encendido, full, con Gina y Junior y los demás. Ah, bueno. ¿Están votando la gente? ¿Para quién es su voto, Roger? Sí, el mío es por Ramsey. ¿Y como Ramsey todavía no está inscrito? ¿Entonces qué es indeciso? Bueno, por el que diga Francis, entonces, todo en él. No, pero todavía Ramsey no ha dicho. Entonces queda indeciso porque usted no sabe si va a decir cogen o si va a decir otra mano. No, no fue indeciso. Indeciso, estoy como Gina. Pues está bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Bueno, la llamada de allá, vamos a ver, la cogemos. Buenas noches. ¿Qué nos habla? ¿Y de dónde? Buenas noches, William. Buenas noches. ¿Qué nos habla? Miguel Castillo de aquí de Bávaro, William. ¿Para quién es su voto? Para Ramsey. Para Ramsey, pero estoy esperando a ver qué nos va a pasar con esto. Entonces, como Ramsey no es candidato todavía, usted queda indeciso. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos, buenas noches. ¿Qué nos habla? Se fue esta. Vámonos con esta. Saludos, buenas noches. ¿Qué nos habla? ¿Y de dónde? Buenas noches, William. ¿Cómo está usted? Estamos muy bien. William, un saludo ahí para mis amigos del chat. ¿Están encendidos? ¿Están encendidos? Eso dio Roger ahora mismo. William, mi voto es para Ramsey, pero como él no está... Lo vamos a dejar en nulo ahí, mi hermano. Nulo no, indeciso. Muchas gracias. Sí, lo vamos a dejar como indeciso, ¿verdad? Muchas gracias, Junior. Muchas gracias. Aquí está la otra llamada. Saludos, buenas noches. ¿Qué nos habla? ¿Y de dónde? Manuel de Brooklyn. Manuel, ¿a quién quiere la gente para presidente? Leonel Fernández. Muchas gracias, Manuel. Seguimos aquí. Buenas noches. ¿Qué nos habla? ¿Y de dónde? Buenas noches. ¿Qué nos habla? ¿Y de dónde? Se cayó esa. Buenas noches. ¿Qué nos habla? ¿Y de dónde? Sí, buenas noches. Soy Pedro de Constanza. Buenas noches. Y como rápido el candidato, su voto queda indeciso. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Buenas noches. ¿Qué nos habla? ¿Y de dónde? Buenas noches, William. ¿Cómo está? Muy bien. Gracias a Dios. Amén. Mi voto es por el Fernando y Perfecto Acosta, Germán Gómez de San Luis. Bueno, Germán, pues tú vas a votar por mucha gente. Muchas gracias. No. Buenas noches. ¿Qué nos habla? ¿Y de dónde? ¿Qué habla de Figueroa de Puerto Rico? Puerto Rico. ¿Y para quién es tu voto? Bueno, vamos a desearte primero a ti salud y mucha vida. Amén. Con buena salud. Amén. Mi voto es para... Es indeciso. Ah, porque usted... Raffi Domínguez Trujillo. Es indeciso porque usted está con Raffi, esperando lo que Raffi decida. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos una llamada por allá, Arnold. Buenas noches. ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Gonzalo. Gonzalo. No se aceptan, puto, de máquina. Sácalo de una vez, Arnold. Solo votan la gente aquí. Las máquinas no votan. Así que Gonzalo pidió a su cuarto, cuando está de una máquina, para que vote aquí. Saludos. Buenas noches. ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Sí, güey. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Ana Santana, de Manhattan. De Manhattan, Ana. ¿Para quién es su voto? Buenas. Sí, saludo. ¿Para quién es su voto? Ana Santana. Ana, ¿para quién es su voto? Para Cohen. Muchas gracias. Para Cohen. Muchas gracias, muchas gracias. Para Cohen. Gracias. Tenemos una llamada por allá. Saludos. Buenas noches. ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Buenas noches, William. Buenas noches. Buenas noches. De todo ya que. ¿Y para quién es su voto? Mira, mi voto es por Ramf. Pero como Ramf aún no es decidido, vamos a apoyar a Luis Abinader. Entonces, ¿tu voto es por Luis Abinader, no es por Ramf? Está bien. Ok, gracias por tu llamada. Saludos. Buenas noches. ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? De la agua. Señora Sánchez. Adel. Malvin García Rosario. Gracias, Rosario. Muchas gracias por tu participación. Gracias, Rosario. Malvin. Por la Binader. Muchas gracias. Muchas gracias, Malvin. Muchas gracias. Ok. Gracias. La llamada por aquí, Arno. Saludos. Buenas noches. ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Pedro Gómez, Nueva York. Ramf. Y como Ramf no va, entonces tu voto queda indeciso. Gracias, gracias. Porque no está inscrito todavía. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Buenas noches. ¿Qué nos habla? ¿Y de dónde? Buenas noches. Desde Costa Rica. Desde Costa Rica. Quiero decirle que mi voto es por Juan Coen, Ramf y Trujillo. Muchas gracias. Muchas gracias, Costa Rica, hermano de Costa Rica. Muchas gracias. Tenemos una llamada por allá. Saludos. Buenas noches. ¿Qué nos habla? ¿Y de dónde? El O.C. Le habla María Arbelo de New York. De aquí de Brooklyn. Para Luis Abinader. Yo voto. Muchas gracias, Arbelo. Muchas gracias. Activada la gente de todos los partidos. Saludos. Buenas noches. ¿Qué nos habla? ¿Y de dónde? Buenas noches, don William. Le habla Santo López de César Cero. Para mí que es para Mirabal. ¿Y para quién es su voto? Don William, usted sabe que nosotros estamos esperando por Ramf y. Pero si Ramf y no lo certifican, vamos a esperar lo que él diga. Vamos a ver si votamos por Coen o por lo que Ramf y nos diga, nosotros vamos a hacerlo. Bueno, muchas gracias. Su voto queda indeciso. Muchas gracias. Igual. Saludos. Buenas noches. ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? ¿Despierta, Arnold? Buenas noches. ¿Qué nos habla y de dónde? Buenas noches, William. ¿Y de dónde? Saludos. Buenas noches. Sí, ¿cómo está? Le habla Mayra Jiminyan. A su orden aquí, Mayra Jiminyan. Estamos bien. ¿De dónde nos habla? De aquí de Tampa, Florida. ¿Y para quién es su voto? Dígame. ¿Para quién es su voto? Yo soy Rafita, hasta que él diga. Pero si él no va, por Coen. Así, Rafi no va, va con Coen. Bueno, pues está bien. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Arnold, despierta, Arnold. Arnold. Saludos. Buenas noches. ¿Qué nos habla y de dónde? Sí, buenas noches, William. De Los Alcarrizos. De Los Alcarrizos. ¿Quién nos habla de Los Alcarrizos? Javier Montero. Un rancista mil por mil. Pero si Rafi no va, voy a gustar con Coen. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Una llamada por allá. Saludos, buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches, William. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Buenas noches. No oí bien el nombre, repítemelo, por favor. Rafael Elías. Ahora sí, Rafael Elías. ¿Para quién es tu voto? De Jelo Prado. Mi voto es por Leonel Fernández. Muchas gracias por tu participación en esta encuesta del Puerto TV. Seguimos aquí. Bueno. Saludos, saludos. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, gracias. Aquí, Javier. Vamos votando por la B. ¿Y de dónde usted llama? De la encuesta, San José de las Matas. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Una llamada por allá. Saludos, buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, buenas. Buenas noches. Buenas. Sí, buenas noches. Le estamos escuchando, señora. ¿Quién nos habla y de dónde? Jocelyn le habla de aquí, de Stateway. La oigo lejos, pero la oigo. ¿Para quién es su voto? Mi voto es para Leonel Fernández. Muchas gracias por su participación. Bueno, seguimos por aquí con otra llamada. Saludos, buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Habla José Vareda, de Brooklyn. Desde Brooklyn. ¿Para quién es su voto? Ramfi. Óyeme, usted no está, no sé, porque no está en YouTube. Yo no estoy buscando la televisión y el celular. No estoy buscando nada. Ah, pues mire, tengo para decirle que su voto entonces no va a valer porque usted no se ha suscrito. No, yo estoy 100%, yo 100% estoy suscrito, 100%. No me trajo eso en vivo hoy. Espérese. 100%. Espérese un momentito, vamos a preguntarle una cosa. Espérese, no se me desespere que yo sé que usted es lo bueno. Bueno, usted está, usted está suscrito al canal de YouTube de William Rodríguez. Y usted, cuando, este YouTube está en el portal de televisión y por el celular, yo me suscribí ahí. Sí, hay un YouTube que es el Puerto TV. El Puerto TV, sí. Que en ese YouTube nosotros subimos la información más tarde. Porque sucede y viene a ser que en ese YouTube, en ese, el Puerto TV, no podemos transmitir en vivo porque hay un señor llamado Rafael Guerrero que no hizo un daño y no nos deja. No tiene eso, pero, pero estamos, sí, estamos, sí, estamos en vivo por el canal de YouTube personal de William Rodríguez. Y ahora mismo hay muchísima gente viéndolo por ahí. Así que. Ponga, oiga, para que usted lo encuentre en YouTube, para que usted lo encuentre en YouTube, ponga la encuesta y ponga entonces la fecha de hoy, 13-6-2020. 13-6-2020, primero ponga la encuesta 13-6-2020 en YouTube y búsquese lo que va a encontrar con William Rodríguez, lo va a encontrar. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos, buenas noches, ¿qué nos habla y de dónde? Saludos, buenas noches, ¿qué nos habla y de dónde? ¿Cómo está William? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué bulla oigo ahí? ¿Qué nos habla y de dónde? Sí, buena, mi nombre es Yasmín, le hablo desde New York. Espérate un momento, Rosalina, Rosalina, espérate un momento, Rosalina, un momentito. Doña de Nueva York, dígame, ¿qué es que habla ya? Dígame. ¿Quién es que me habla por allá? Mi nombre es Yasmín, le hablo desde New York, mi voto va por Ramfrey. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí, Rosalina, dígame, ¿cómo está José? José está bien aquí sentado. Ah, José está tranquilo. ¿Oyendo el programa? José está gozando ahí, tranquilo. Ay, sí, cogiendo las vacaciones de tres meses ya. Oigan, estamos aquí, ustedes cogen vacaciones, nosotros trabajamos por ustedes, no se preocupen, trabajando para que ustedes estén informados. Mire, ¿y para quién es su voto? Porque todavía Ramfrey no es candidato. Bueno, pues, hay que dejarlo para cuando ahí diga, lo que ahí diga. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Rosalina. Es preciso. Saludo para usted y para José, muchas gracias. Gracias. Tenemos otra llamada por allá, saludo, buena noche, ¿qué nos habla y de dónde? Gonzalo, Gonzalo. Bueno, esos cuartos de esa máquina que paga Gonzalo no valen porque yo no apunto llamadas que no sea de gente, solo de gente, apuntamos la llamada. Saludo, buena noche, ¿qué nos habla y de dónde? Saludo, buena noche, ¿qué nos habla y de dónde? Buena noche. Buena noche. No, yo ese. Sabana perdida. ¿De dónde? De Sabana perdida. De Sabana perdida, ¿y para quién es su voto, Sabana perdida? Para los de Fernández Reina. Ok, muchas gracias, Sabana perdida. Ahora diga usted, saludo, buena noche, ¿qué me habla y de dónde, aquí? José Varela de Brookings, mi voto es para Ramfi. Muchas gracias, José Varela, muchas gracias, José Varela, usted sabe que Ramfi todavía no es candidato, así que su voto queda indeciso, pero está anotado. No importa, si no va a ser, hay que sacar a esta gente que está ahí del poder, no importa lo que sea. Bueno, pues está bien, muchas gracias, muchas gracias. Saludo, buena noche, ¿qué nos habla y de dónde? José Varela de Brookings, mi voto es para Ramfi, pero indeciso. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Saludo, buena noche, ¿qué nos habla y de dónde? Buenas noches, ¿qué nos habla y de dónde? Alexander, de Higüey. De Higüey, estoy oyendo bajistico, o sea que ese teléfono, Arnold. Ok, mi voto es para Leonel Fernández. Ok, muchas gracias, de Higüey, para Leonel. No sé por qué se oyó tan bajistico el teléfono, pero... Saludo, buena noche, ¿qué nos habla y de dónde? Buenas noches, Iris Vélez, de Santo Domingo Este, con Leonel Fernández. Muchas gracias, Iris Vélez, de Santo Domingo Este. Saludo, buenas noches, ¿qué nos habla y de dónde? Ramón Fernández, buenas noches. Buenas noches, ¿de dónde? Buenas noches. ¿De dónde, Ramón? De Pensilvania. De Pensilvania. Sí, mi voto va a ser para Ramfi, lo que digan. Muchas gracias, estos votos que no tienen decisión todavía, los pongo indecisos. Muchas gracias por tu participación. Saludo, buenas noches, ¿qué nos habla y de dónde? Hola, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿qué nos habla y de dónde? Margarita González, desde Madrid, España. Desde Madrid, Margarita, ¿y qué hora es ahora en Madrid? La dos y pico de la mañana. ¿Cómo así? ¿Es tan tarde ya? Sí. Ahí se amanece rápido en Madrid. Ya casi por la mañana. Ya casi por la mañana, sí. ¿Y para quién es tu voto? Para Ramfi. Y bueno, como Ramfi todavía no está decidido, te lo ponemos en los indecisos. Muchas gracias por tu participación, Margarita. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, tenemos sonando otra llamada por allá. Saludo, buenas noches, ¿qué nos habla y de dónde? Habla y habla. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué nos habla y de dónde? Desde República Dominicana, la señora Pérez. ¿De qué parte, señora Pérez, de República Dominicana? ¿De qué pueblo? Del Distrito Nacional. Del Distrito Nacional. Y para Leónel Fernández. Para Leónel Fernández, dice la señora Pérez. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Saludo, buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas noches, don William. Don William, yo ya me hace un rato para votar por Coen, pero quiero decirle a los ranfistas que si no van a votar por Coen, que no estén llamando para estorbar, y a los perredeístas, que no estén llamando para decir que son perredeístas y que van a votar por Ramfi, ahora no. Que no anden estorbando tampoco. Muchas gracias. Que los perredeístas no son ranfistas. Muchas gracias, muchas gracias. Solo, recuérdense de lo que hablé en la encuesta pasada. Solo llamen para promover a su candidato. No llamen para responderle a nadie. El que habló bien de su candidato está haciendo su trabajo, pero no llamen para hablar mal de nadie. Vamos a ser propositivos en esta encuesta. Saludos, buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Luis Belcueva, desde Villaragua, provincia, abrigo. ¿Para quién es su voto? Leonel Fernández Reina, próximo presidente. Muchas gracias, muchas gracias por su participación. Saludos, buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Saludos, le habla Gerardo Rodríguez, desde la Florida. Gerardo Rodríguez, desde la Florida. Es que es tuyo, tuyo. ¿Y para quién es su voto, Gerardo? Bueno, muchas gracias, se nos van a poner indecisos. Porque como Ranfino está inscrito, nos damos indecisos, Gerardo. Muchas gracias, muchas gracias, mi hermano, muchas gracias. Ese es primo mío, primo, muchas gracias. Muchas gracias, primo, muchas gracias. Saludos, buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Juana Vásquez. Repítame el nombre. Juana Vásquez. ¿De dónde, Juana Vásquez? De Mirador Sur, el norte. Juana Vásquez. Porque su número está detectado. Yo no lo voy ni a preguntar, porque usted va a votar. Tú me va a la llamada, Arna. Saludos, buenas noches. ¿Qué nos habla y de dónde? Saludos, buenas noches, William. Buenas noches, ¿qué nos habla y de dónde? William, yo quiero decirle algo, antes de José Pérez, que José Pérez que le hable. José Pérez, si es propositivo lo que usted va a decir, y defendiendo su candidato, está bien, adelante. Sí, yo solamente quiero decirle algo. Ahora como Ranfino está así, todos esos políticos están cogiendo votos. Votos. Oye, si Ranfino va, ninguno de esa gente tiene votos. Entonces. Y mi voto es por Ranfino. Y si él no va, si él no va, es por el que diga. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Saludos, buenas noches. ¿Qué nos habla y de dónde? Es la buena. Sí, buenas noches. ¿Qué nos habla y de dónde? Adelante de Brom, ¿para quién es su voto? Bueno, William, yo primero voy a hacer un... ¿Cómo le...? ¿Para decir algo? No sé si es que los dominicanos somos tapaos, estúpidos, no sé. Porque si queremos salir del PLD, tenemos que votar por Juan Cohen y que después Ranfino se resuelva, porque yo soy ranfista. Pues Juan Cohen, entonces, su voto. Para salir de esa gente, pues Juan Cohen... Muchas gracias, muchas gracias por su participación. Saludos, buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Saludos, buenas noches, mi distinguido periodista. Le habla Moisés desde La Vega. Moisés, ¿para quién es su voto? Indeciso. Así está más claro, ¿verdad? Claro está, y saludos para todos los seguidores, y ellos saben quién le habla. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Saludos, buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Hello, buenas. Sí, buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Hello. Sí, buenas noches, le estamos oyendo, caballero. Buenas noches, se quedó sin votar. Saludos, buenas noches. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Me en Colombia. Sí, buenas noches. Queen, New York. Queen, bueno. Repítame el nombre, que no soy yo. Juan Bueno, Queen, New York. Ay, yo pensé que era porque usted estaba diciendo bueno, pero es que usted es bueno, es Juan Bueno, de The Queen. Juan Bueno, sí. Bueno, usted es de los buenos, usted es de los buenos, ¿verdad? Entonces, usted es de los buenos. De los buenos, pura sangre. Aquí en la noche se votó bueno. Mi señor Lionel Fernández. Entonces, ahí está bueno con Lionel, muchas gracias, bueno, muchas gracias. De nada, usted también, William. Muchas gracias. Lo diga. Amén. Ok, gracias. Saludo, buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas noches, le habla Orlando Colón, de los tres brazos, por Lionel Fernández. Muchas gracias, Mr. Orlando Colón, desde los tres brazos. Saludo, buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Bernarda Santana, de Puerto Plata, por Lionel Fernández, nuestro próximo presidente. ¿Puerto Plata, me dijo? Sí, señor, Bernarda Santana. Sí, sí, no, Bernarda, es para que la gente oiga que usted no es una máquina, que usted es una dama. Así mismo es, muchas gracias. Yo le bendiga a todos. Muchas gracias. Saludo, buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? José Marte, de Delbron. De Delbron, ¿para quién es su voto? Para Rauphi Domínguez Trujillo. Su voto queda entonces aquí entre los indecisos, como Rauphi todavía no está inscrito, pero está bien, muchas gracias. Para Rauphi Domínguez. Muchas gracias. Seguimos por allá. Saludo, buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas noches, Domínguez. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Habla Álvaro Amparo, State Island, New York. Álvaro, ¿para quién es su voto? El León. El León y el León. Lionel Fernández. Muchas gracias por su participación desde State Island. Saludo, buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas noches, William, desde Luxemburgo. Ay, Luxemburgo, ¿y para quién es su voto? Sabes, yo no puedo votar, no estoy en el país, y aquí no hay, pero mi pregunta es, y Manny, es solamente para preguntar, Manny no dijo anoche que Rauphi iba a hablar hoy, ¿qué pasó? Bueno, yo no tengo más ni para preguntarle aquí hoy, lamentablemente. ¿Tú sabes qué? Pero dijo que iba a hablar hoy, ¿sabes? ¿Tú sabes qué pasó? Que no dijo nada. Son un paquete de mentirosos. No, no, porque él habló. Él habló con un grupo que había de, 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 una reunión que había con uno, ¿cómo se llama? Con unos candidatos y una cosa. Él habló, pero no dijo nada. Él habló y no dijo nada. David, muchas gracias, Nin, Nin, no me metas a gancho, Nin, a esta hora. Nin, no me metas a gancho, Nin, Nin. Señores, buenas noches, ¿qué nos habla y de dónde? Buenas noches, ¿qué nos habla y de dónde? Sí, buenas. Sí, buenas noches, ¿qué nos habla y de dónde? Edwin Rodríguez, del Bronx. Desde el Bronx, ¿y para quién es su voto? Yo me voy de Boca, con Ranzo. Muchas gracias por su participación desde el Bronx. Saludos, buenas noches, ¿qué nos habla y de dónde? Buenas noches, ¿qué nos habla? Le habla Gregorio. ¿Gregorio, de dónde? Buenas noches, le habla Gregorio desde Puerto Rico. Gregorio, ¿y para quién es su voto? Mi voto es para el líder Leónel Fernández, el único recapacitado para acoger la harienda de la República Dominicana en estos momentos. ¿Y de qué parte de Puerto Rico usted nos habla? Le habla desde Manatí. ¿Dónde queda Manatí? Manatí queda en medio de Arecibo y Bayamón. Ah, no, pues de aquí nosotros tenemos que darle clases de geografía y toda la cosa, la gente, usted sabe. Para que la gente se ubique. Muchas gracias, muchas gracias. Claro, claro. Muchas gracias. Saludos, buenas noches, ¿qué nos habla y de dónde? Buenas noches, ¿qué nos habla y de dónde? Freddy Piña, desde Austin, New York. ¿Para quién es su voto? Para Luisa Binader, el cambio, eso es lo que queremos. Muchas gracias por su participación desde allá, desde Nueva York. Bueno, seguimos aquí con otra llamada. Saludos, buenas noches, ¿qué nos habla y de dónde? Buenas noches, le habla Danilo Rosario, de Bonao. Bonao, ¿para quién es su voto? Para Luisa Binader. Muchas gracias, Rosario, de ese Bonao, muchas gracias. Gracias, Binader. Muchas gracias. Saludos, buenas noches, ¿qué nos habla y de dónde? De Martinica Francesa, por Ramfis. Martinica Francesa. Sí. Pues muchas gracias, de la isla de Martinica. Muchos dominicanos allá en Martinica. Se cayó la llamada de Martinica. Ay, hombre. Dale hueso. Lejo y cerca. Saludos, buenas noches, ¿qué nos habla y de dónde? Le habla Janle Núñez. Buenas noches, ¿qué nos habla y de dónde? Oleo Hernández. ¿Quién nos habla? Janle Núñez, del sector de Invivienda, Santo Domingo Este. Muchas gracias, muchas gracias, Núñez, muchas gracias. Bueno, ahí habló duro, para que lo digan claro. A uno conecta por aquí. Saludos, buenas noches, ¿qué nos habla y de dónde? De Gonzalo. Se equivocó, se equivocó de llamada. La máquina de Gonzalo, la máquina de Gonzalo no encuentra qué hacer. Aquí no se aceptan votos de máquina. Repetimos a los candidatos que contratan máquinas para votar en este tipo de programas, que aquí no se aceptan votos de máquina, ni se aceptan votos ocultos. Ya sabemos que, ya sabemos que llaman de un teléfono oculto. Arnold, cuando sea de llamada oculta, no lo abra. Saludos, buenas noches, ¿qué nos habla y de dónde? Arnold, está cerrado allá, mira a ver. Arnold, está cerrado, está cerrado allá porque estoy oyendo clarito aquí que están hablando. Saludos, buenas noches. Buenas noches, ¿qué nos habla y de dónde? De San Cristóbal. ¿Quién habla de San Cristóbal? Leonel Fernández, mi voto por Leonel. ¿Y cómo usted se llama? ¿Cómo usted se llama? María. ¿María qué? Rosario. Muchas gracias por este rosario. Que me contó esta llamada con usted, María. Saludos, buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, Javier Francisco, de aquí de La Romana. ¿Para quién es tu voto, Francisco? Bueno, yo quisiera votar por la, pero voy a tener que votar por la talla de Abinader. No, usted va a votar por Abinader. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos, buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Arnold, sube la llamada, que no la oigo. Saludos, buenas noches. Saludos, buenas noches. De donde va, yo voy a Lento Morillo. Mi voto es por Leonel Fernández. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Gracias. Saludos, buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Saludos, buenas noches. Buenas noches. Ya, ya te habló, ya te habló. Oh, pero ahí siga hablando, ya. Sácalo algo. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches. Le habla Carmen Rosa, de Massachusetts. Carmen Rosa, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo la trata? Yo supongo que bien, ¿verdad? Muy bien, gracias a Dios. Ajá. Pues mire, ¿y para quién es su voto? Mi voto, bueno, yo, Ramfie, pero como él no va, entonces vamos por Coen. Pues muchas gracias, muchas gracias de Massachusetts, muchas gracias. Ok, buenas noches. Buenas noches. Tengo una llamada por allá, Arnold. Mira a ver quién está en la línea. Saludos, buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, buenas noches. Buenas noches. No oigo bien, buenas noches. Sí, sí, buenas noches. Le habla Manuel, de Santo Domingo, inscrito nacional. Manuel, ¿para quién es su voto? Luis Abinader. Muchas gracias por su participación, Manuel, de Santo Domingo. Saludos, buenas noches. ¿Qué nos habla y de dónde? Santo Domingo Este, Florentino. Florentino. Estamos con Luis. Luis Abinader, muchas gracias, Florentino, de Santo Domingo Este. Saludos, buenas noches. ¿De qué nos habla y de dónde? Buenas noches. Le habla Luis Martínez de Llamasá, distrito municipal Mamatingó. ¿Para quién es su voto de Llamasá? Para Manuel Fernández. Muchas gracias, muchas gracias. Ven acá. Yo me hago una pregunta. ¿Por qué, así como aparecen gente, gente, que están llamando por Luis Abinader, por Leónel Fernández, por Ramfis, por Cohen, no aparecen para llamar por el candidato del gobierno? ¿Dónde están la gente del gobierno? ¿No se han preguntado ustedes eso? Bueno, seguimos aquí. Tengo una llamada. Saludos, buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches, Julián. Julián Pérez de Ohio. Julián, ¿cómo tú estás, hermano? ¿Cómo te ha ido? Bien, te felicito por tu programa y que Dios te bendiga siempre. Quiero hacer un comentario antes de votar. Si es positivo para tu candidato, sí. Lo que no aceptamos es candidato atacando a los otros que han votado. Porque aquí, este programa, decidimos hacerlo en esta encuesta, pro-positivo. O sea, que usted distinga el candidato por el que usted va a votar. Adelante. O sea, bien, no hay nada más que hablar. Mi voto es por Ramfis. Pues no hay nadie. Tú eres un león, Julián. Tú eres un león. Muchas gracias. Después te voy a comentar entonces. Yo quería hacer un comentario. Sí, cuando es para criticar o hablar de otro candidato o de otra cosa, lo dejamos para el programa que hacemos todos los días. Los sábados el que llame puede decir que va a votar por un candidato y destacar las virtudes de ese candidato por el que usted va a votar. A eso sí se lo permito a todo el que llame. El decir por qué usted vota por ese candidato. ¿Por qué tú votas por Ramfis? Bueno, yo voy a votar por Ramfis. Porque es el único que le ha ofrecido a República Dominicana. Que los estudiantes van a trabajar al mismo tiempo para salir con experiencia de trabajo. Va a darle a mujeres la oportunidad de trabajar. Y va a acabar con lo corrupto. Eso es la propuesta. Bueno, no lo han dejado inscribir a Ramfis, es el problema. Bueno, si de Ramfis no va, yo lo voto. Pues muchas gracias, Julián. Muchas gracias. Gracias, Julián. Muchas gracias. Así sí, usted ya puede hablar de sus candidatos. Saludos, buenas noches. ¿Qué nos habla? No hay nadie por allá, Arno. Saludos, buenas noches. ¿Qué nos habla y de dónde? Muchas gracias. Buenas noches, ¿qué nos habla y de dónde? Buenas noches, ¿qué nos habla y de dónde? Vamos por allá. Saludos, buenas noches, ¿qué nos habla y de dónde? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué nos habla y de dónde? Sí, habla Esperanza Trinidad. ¿De dónde, Esperanza? El Fernández, próximo presidente. ¿De dónde me habla Esperanza? De Bonao. De Bonao, Esperanza. ¿Y por qué usted vota por Leónel Fernández? Porque es el hombre que necesita este país. Porque es el hombre de la experiencia. Es estadista que tiene este país, República Dominicana. Muchas gracias por su defensa, a su voto. Así que se hace. Usted tiene un voto y tiene que defenderlo, ¿verdad? Saludos, buenas noches. ¿Qué nos habla y de dónde? Buenas noches. Y le habla el señor Agustín Ortiz de Brooklyn para Ramfista. Agustín, usted sabe que Ramfista no está inscrito. Nosotros le ponemos su voto en la casilla de los indecisos. No, espérese. Pues póngalo entonces para Abinader, que es lo que hay acá a esa gente. Pero, ah, bueno, entonces lo pongo Abinader, usted vota. Sí, sí, sí. Está bien, ok. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a usted, gracias. Muchas gracias. Saludos, buenas noches. ¿Qué nos habla y de dónde? Bueno, lo ponemos en la casilla de los indecisos, porque como también nos ha definido, si Ramfiva, muchas gracias por su participación. Saludos, buenas noches. ¿Qué nos habla y de dónde? Buenas noches. ¿Qué nos habla y de dónde? Pedro Martínez. ¿Pedro de dónde? De Brown, New York. Ah, pero Pedro Martínez, ese era un picho de la Liga, Pedro Martínez. A usted lo confundía con Pedro Martínez, el picho, ¿verdad? Sí. Pedro, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? ¿Ya está buena? Yo está más o menos ahí. Bueno, esperamos que mejore todo. Pedro Martínez, ¿para quién es tu voto? Mi voto es para Ramfie. Si Ramfie no va a esperar la señal de él. O queda ahí anotado el voto como indeciso. Muchas gracias, Pedro Martínez. Gracias, William. Saludos, buenas noches. ¿Qué nos habla y de dónde? Saludos, buenas noches. ¿Qué nos habla y de dónde? Se cayó esa. Saludos, buenas noches. ¿Qué nos habla y de dónde? ¿Para quién es tu voto, Gutiérrez? Bueno, mis votos serían presencialmente para el candidato de Ramfie. Pero si no va, pues entonces es para Binadé. Si él no va, tú dices que es para Binadé. Muchas gracias, muchas gracias. De nada, William. Dios le bendiga. Amén. Tenemos una llamada por allá. Saludos, buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Se cayó esa. Este está aquí. Saludos, buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién nos habla? Sí, le habla el friend de la cruz, David Jersey. ¿Para quién es su voto? Buenas noches. Arranfe. Muchas gracias por su participación. Saludos, buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Arranfe. No, no está por allá. Saludos, buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Grace Sena. ¿De dónde? Desde Pimentel, provincia de Duarte. ¿Para quién es su voto? Mi voto es por Leonel Fernández, el camino seguro. ¿Y por qué usted vota por Leonel? ¿Por qué yo voto por Leonel? Bueno, que es la persona con capacidad en estos momentos para dirigir nuestro país. Es la única persona que en estos momentos de crisis está preparado para tomar el limón de este barco, por su experiencia y capacidad probada. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, esa gente de Leonel no tiene entrenado para que hable un bonito todito. Saludos, buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? ¿Aló? Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Sí, es con usted que estamos hablando, caballero Díganos Ah, ok, ok Mi nombre es Rafael Pérez, estoy llamando aquí en New Jersey ¿Y para quién es su voto, Rafael? Bueno, para Rampi Dominguez Trujillo Usted sabe que Rampi no está inscrito Entonces su voto está inscrito ya Como indeciso, muchas gracias, muchas gracias Ok Tenemos otra llamada por allá, saludos Buenas noches, ¿qué nos habla y de dónde? Saludos, buenas noches ¿Me escucha? Sí, me escucho, ¿qué nos habla y de dónde? Sí, bueno, el nombre es Henry Gómez del Distrito Nacional Henry, ¿para quién es tu voto? Luis Abinader ¿Por qué tú votas por Luis Abinader, Henry? Bueno, Luis Abinader es la única propuesta ahora mismo Que tenemos, que tiene gran masa de votantes Para poder sacar esta plaga morada Que nos tiene harto por 20 años No queremos saber ya más de PLD Estamos hartos, hartísimos Muchas gracias por tu participación Muchas gracias, hermano Muchas gracias Saludos, buenas noches ¿Qué nos habla y de dónde? Buenas noches, William Mi nombre es Gregorio Díaz De aquí de la Florida De Orlando Gregorio, ¿cómo tú estás, hermano? ¿Cómo te ha ido? Súper bien, mi querido hermano Muchas bendiciones para ti Para toda tu familia Para todas tus audiencias Muchísimas gracias, Gregorio Que Dios también lo come de bendiciones a usted ¿Para quién es su voto? Amén, amén ¿Para quién es su voto? Mi voto es por el único que sirve El único candidato que sirve allá Ramsey es el único que sirve El único que vale la pena Después no hay que buscar más Y no lo han inscrito Pero es su voto No importa Pero ellos lo van a inscribir Su voto está anotado ya Muchas gracias Muchas gracias Sí, bendiciones, papá Amén Tenemos otra llamada aquí Porque Bueno, se cayó la que estaba aquí Señores Seguimos en esta encuesta ¿A quién quiere la gente para presidente? Saludos, buenas noches ¿Qué nos habla y de dónde? Estoy aquí, de Nueva York ¿De Nueva York qué nos habla? José Díaz José Díaz ¿Para quién es su voto? Bayonet Fernández El líder de nuestro país Muchas gracias por su participación Desde Nueva York José Díaz Saludos, buenas noches ¿Qué nos habla y de dónde? Gonzalo Gonzalo Saludos, buenas noches ¿Qué nos habla y de dónde? Buenas noches Habla Cruz María Desde Yamazá Distrito Municipal Y para quién es su voto? Para Leonel Fernández Muchas gracias por su participación Saludos, buenas noches ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches Buenas noches ¿Quién nos habla y de dónde? Oh, por Avergúria Binader ¿Quién nos habla? De aquí de Higüey, José José Díaz José Díaz José Díaz José Díaz ¿Por qué tú votas por Avinader? Ah, porque queremos el cambio Queremos el cambio Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Saludos, buenas noches ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches De San Francisco de la Cordial A San Francisco de la Paule y si a Lionel Fernández Reina muchas gracias por su participación desde San Francisco de Macorís saludos, buenas noches quien nos habla y de donde chequea este teléfono su voto para quien es Lionel Fernández Reina muchas gracias saludos, buenas noches quien nos habla y de donde buenas noches quien nos habla y de donde quien nos habla y de donde muchas gracias por su participación saludos, buenas noches quien nos habla y de donde desde Canadá y Montreal quien está allá Luis Alcántara Luis Alcántara para quien es tu voto Luis para el único candidato que va a transformar nuestra República Dominicana Luis Abinader al poder Luis Abinader muchas gracias mira por si acaso ustedes ya se han dado cuenta si van a votar o no van a votar en Canadá como está la situación para ustedes de allá bueno la situación no está mandando para Álvaro pero nosotros estamos haciendo todas las cartas a vida y por haber a todas las autoridades y que estamos luchando porque necesitamos transformar nuestra patria para que ese voto se jure el 10% bueno pues ojalá que se resuelva de aquí a allá muchas gracias muchas gracias eso es lo que han hecho los dominicanos son los que han hecho en muchos pueblos en muchas ciudades que ellos se han encargado de mandar cartas a la cancillería insistiendo que tienen que votar que tienen que votar y se han abierto por ejemplo en España que estaban renuentes ya dieron permiso en Alemania también y en muchas ciudades se ha hecho lo mismo pues éxito y que sigan hacia adelante los dominicanos allá de Montreal y de otras ciudades del Canadá muchas gracias muchas bendiciones Luis ha venido a ver el poder mi hermano amén saludos buenas noches buenas noches buenas noches Arnos revisa este teléfono que lo desconectaron para eso se quedó colgado escúchame un momentito revísalo adelante 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 con sus llamadas William yo te estoy llamando para preguntarte que pasó con la cuestión de Ram dice si él habló que dijo no ha hablado nada todavía ay dios bueno entonces para quien es su voto para Ram pero imagínate estamos esperando a ver lo que él dice pero imagínate bueno está bien muchas gracias muchas gracias saludos buenas noches quien nos habla y de donde si buenas noches William si buenas noches quien nos habla ciprián fernández ciprián fernández y para quien es su voto para yondel fernández muchas gracias muchas gracias por su participación ok saludo buenas noches que nos habla y de donde de cabrera de cabrera quien habla desde cabrera de jesús de jesús y para quien es su voto para leonel fernández y porque usted vota por leonel de jesús porque me puso a comer con compañía como así y ahora y ahora se está comiendo vacío en jesús si muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno señores cada quien tiene su motivo ahí se lo pusieron a comer con compañía saludo buenas noches que nos habla y de donde buenas noches que nos habla y de donde buenas noches si su nombre por favor elisabeth de la rosa de san juan de la maguana elisabeth para quien es su voto bueno mi voto es para leonel fernández muchas gracias por su participación gracias no le va a preguntar no le va a preguntar más nada para no me diga que también la pusieron a comer con compañía saludo buenas noches que nos habla y de donde Arnold atiende este cartón atiéndeme este teléfono Arnold saludo buena noche buena noche se quedó otra vez saludo buena noche que nos habla y de donde desde Inver Puerto Plata por Gonzalo Castillo desde Inver Puerto Plata quien me habla desde allá Angelina Angelina dime una cosa Angelina porque tú vota por Gonzalo Castillo porque Gonzalo es el que tiene la mejor propuesta para este país muchísimas gracias Angelina muchas gracias muy amable saludo buenas noches que nos habla y de donde si buenas noches que nos habla y de donde de donde José de San Pedro de San Pedro quien en San Pedro Ricardo Ramírez Ricardo para quien es su voto por por Lionel Fernández y porque Ricardo vota por Lionel Fernández por la experiencia por la experiencia y la capacidad y porque así es lo único que ha construido este país muchas gracias por su participación Ricardo bueno señores esa gente de Lionel tienen su discurso aceitado saludo buenas noches que nos habla y de donde se cayó esa llamada Saludo buenas noches que nos habla y de donde buenas noches Adriano Gutiérrez de La Vega su voto es para Lionel Fernández muchas gracias desde La Vega por Lionel Fernández saludos buenas noches que nos habla y de donde buenas noches estoy por allá buenas noches que nos habla y de donde buenas noches que nos habla y de donde yo no se vaya desde San Juan y para quien es su voto para quien es su voto se fue esa saludos buenas noches que nos habla y de donde saludos buenas noches se fue esta otra vámonos con esta saludos buenas noches que nos habla y de donde y de donde buena noche que nos habla y de donde no quiso tampoco saludos buenas noches que nos habla y de donde buena noche que nos habla y de donde de esperanza de esperanza quien habla William de aquí y para quien es su voto Gonzalo Castillo por qué por qué usted vota por Gonzalo Castillo adiós que Gonzalo es el único presidente que ha estado trabajando en este lugar muchas gracias por su llamada muchas gracias estamos aquí a su orden saludos buenas noches que nos habla y de donde porfirio para quien es su voto porfirio no me explico pasando quisiera mandar un saludo a los muchachos ahí de a 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 muchas gracias por su participación bueno ahí está la gente votando saludo buena noche que nos habla y de donde buena noche buena noche que nos habla de donde municipio de guayabal provincia azua y para quien es su voto leonel fernández desde azua para leonel fernández muchas gracias por su participación estamos aquí siempre a su orden bueno bueno seguimos con esta saludo buena noche que nos habla y de donde de barahona quien habla de este barahona y para quien es su voto hay para quien va a ser para el león muchas gracias por su participación bueno ok buena suerte saludo buena noche que nos habla y de donde leo pilar desde igüey con ránfis trujillo muchas gracias desde igüey con ránfis doming dominguez trujillo muchas gracias bueno aquí hay otra llamada saludo buena noche que nos habla y de donde muchas gracias de vicente noble muchas gracias tengo otra llamada por allá saludo buena noche que nos habla y de donde habla de san juan quien habla yo y para quien es su voto para leonel fernández muchas gracias yo que de la gente de felipe bautista ya ay saludo buena noche que nos habla y de dónde saludo buena noche que nos habla y de dónde heriberto polanco para quién es su voto leonel fernández muchas gracias por su participación seguimos aquí saludo buena noche que nos habla y de dónde buenas noches buena noche quien nos habla del seibo y para quién es su voto pero para quién es su voto escúcheme a mí que le estoy hablando por aquí ay Dios mío muchas gracias por su participación ay Dios mío saludo buena noche que nos habla y de dónde saludo buena noche que nos habla y de dónde saludo buena noche que nos habla y de dónde sí buena noche con usted misma le hablan de Marisa Gómez por Leónel Fernández de dónde Marisa Marisa de dónde Marisa le voy a recomendar a la gente que nos llama que por favor atención atención a todo lo que nos llama por favor cuando usted esté llamando baje su dispositivo si usted no está viendo un televisor baje el televisor si no se está viendo un celular baje el celular para que para que nos escuche por el celular cuando usted no está llamando lo escucha por el celular no nos escuche por el programa para que nos podamos comunicar mejor saludo buena noche que nos habla y de dónde buenas noches belkis santiago santiago y para quién es su voto leonel fernández y por qué usted vota por leonel por qué usted vota por leonel fernández por la forma en que lo hizo en sus años exteriores de gobierno y por la propuesta también que tiene para este 2024 muchas gracias muchas gracias por su participación muy amable bueno la gente activa en esta encuesta a quién quiere la gente para presidente saludos buena noche que nos habla y de dónde se cayó entonces saludos buena noche que nos habla y de dónde buena noche que nos habla partólo guzmán de dónde desde guerra desde guerra y para quién es su voto muchas gracias muchas gracias saludos buena noche que nos habla y de dónde buena buena noche que nos habla y de dónde si que nos habla de dónde y para quién es su voto por luis abinader diga una cosa por qué usted vota por luis abinader porque necesitamos un cambio estamos hartos del pld muchas gracias por su respuesta muchas gracias muy amable saludos buena noche que nos habla y de dónde y para quién es su voto el león 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 muchas gracias por su participación saludos buena noche que nos habla y de dónde buenas no yo el ramírez gonzález de san pedro macorri y voto por león el fernández muchas gracias por su participación en esta encuesta del puerto tv saludos buena noche que nos habla y de dónde puse un momentito dígame otra vez que me habla y de dónde quien me habla de dónde muchas gracias de san francisco de macorris saludos buenas noches que nos habla y de dónde como que se la dejaron caer esa no verdad saludos buena noche que nos habla y de dónde buena noche te habla julio pérez el hijo de julian pérez desde ohio y julian cómo está aquí está yendo la encuesta ya tú sabes está gozando julian ahí mira yo voto por ramfi domínguez tujillo te digo por qué porque porque ramfi es el único hombre que tiene una propuesta que va a meter preso a los que se han robado el dinero del estado eso es lo único que yo quiero que haga que con eso yo me siento bien con que metas todos esos tigres presos que se han robado el estado completo dominicano muchas gracias muchas gracias saludame julian muchas gracias saludo buena noche que nos habla y de dónde buena noche que nos habla y de dónde buena noche que nos habla y de dónde en lo que me parece eso saludo buena noche que nos habla y de dónde buena noche desde Santiago Juan Cusumán o Leonel Fernández Juan Cusumán de Santiago está con Leonel Fernández muchas gracias a Juan Cusumán por su llamada saludo buena noche que nos habla y de dónde buena noche que nos habla y de dónde ya dejó de timbrar buena noche buena noche es con usted se encontró raro porque no timbró pero entró usted no quiere se fue saludo buena noche que nos habla y de dónde de emoción y para quién es su voto para Luis Abinader y por qué usted vota por Luis ya estamos ya estamos cansados de tomar esa corrupción y disculpenme la palabra ya está bueno ya muchas gracias muchas gracias saludos buena noche que nos habla y de dónde Arnold estoy por allá saludos buena noche que nos habla y de dónde yo estoy muy bien ¿qué voto para quién es? ¿qué voto para quién es? mi voto es decididamente Céspede como está usted mi voto es para Darcy Trudillo y debo agregar un pequeño c***o brevísimo de que me gusta el sistema de Estados Unidos yo te digo pero no hay nunca la mayor gente que fue presidente por 4 o 12 años porque ya no va a dar mal lo que dijo muchas gracias pero yo no oí lo que dijo pero Céspede muchas gracias yo no oí lo que dijo parece que me sorprendió Céspede de ahí saludo buena noche que nos habla y de dónde desde Maimón muchas gracias muchas gracias bueno saludo buena noche que nos habla y de dónde el no quien nos habla buena noche que nos habla el no de dónde de dónde miren para el próximo jueves atención 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 para el próximo jueves nosotros queremos tener aquí en este canal un debate con los candidatos a senadores por la provincia de San Cristóbal estamos convocando a ese debate que lo vamos a hacer de manera virtual o sea cada quien en su casa y nosotros desde aquí estamos convocando a el senador del PLD y aspirante a esa misma oposición Tommy Galán al candidato del PRM y de la Fuerza del Pueblo Franklin Rodríguez y al candidato del Partido Reformista Social Cristiano y de otras organizaciones Benny Mex ese debate sería el jueves a las 8 de la noche jueves a las 8 de la noche estamos convocando a un debate a los candidatos a la senaduría de la provincia de San Cristóbal que cuáles vienen ya veremos desde mañana comenzamos a hacer los contactos a ver quién quién nos se manda y quién se manda saludo buena noche que nos habla y de dónde buenas buena noche que nos habla y de dónde desde por Luis Abinader Elizabeth Camacho Elizabeth y por qué tú votas por Luis perdón por qué usted vota por Luis Abinader porque es el cambio que queremos y el entre todos tiene más capacidad muchas gracias por su participación saludo buena noche que nos habla y de dónde buenas noches buenas noches de la provincia del Seibo de del Seibo y para quién es su voto por Leonel Fernández Reina muchas gracias desde el Seibo con Leonel Fernández Reina bueno señores seguimos aquí con más informaciones más de todo aquí en este programa saludo buena noche que nos habla y de dónde buenas noches le hablo Pedro Contreras de Brooklyn y para quién es su voto para Ramfi Dominguez Trujillo muchas gracias por su participación bueno señores hay muchos votos indecisos de Ramfi aquí muchos indecisos saludos buena noche que nos habla y de dónde se habla Fabio de DeLore en Massachusetts Fabio para quién es su voto William me permite decirte algo si es positivo para sus candidatos y adelante yo no sé por qué los dominicanos que están en República Dominicana son tan mazoquitas que votan por Leonel Fernández espérate 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 que eso precisamente es lo que estamos diciendo que en el programa de la encuesta usted puede llamar y alabar su candidato pero dejen los otros que voten por el que ellos quieran mire mire y escúlseme que les voy a aclarar esto yo ok usted vota por Ramfi a usted no le va a gustar que le digan que usted vota por Ramfi usted vota por Ramfi porque usted está convencido de que Ramfi es el mejor entonces así mismo el que está votando por Leonel está convencido de que Leonel es el mejor el que está votando por Luis Abinader está convencido de que Luis Abinader es el mejor el que está votando por Gonzalo dice que Gonzalo es el mejor y hay que respetarle su opinión entonces este programa lo que busca este programa lo que busca es eso que la gente entienda que cada uno que cada uno tiene 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 libertad de votar por el que quiera y ojalá que todos los programas de la bolita del mundo sean como este de respetuoso y que le permitan a la gente expresarse saludos buena noche quien nos habla y de donde buena noche quien nos habla y de donde buena noche quien nos habla y de donde se quedó a nuestra saludos buena noche quien nos habla y de donde buena noche quien nos habla y de donde buena noche quien nos habla y de donde de desde la vega y para quién es su voto muchas gracias wilson tú sabes que yo estoy pensando aquí en el que llamó hace un momentito que llamó para criticar lo que votaban por tal cual candidato que yo lo comparo con algunos hombres que ven que hay un amigo de ellos que está feliz felizmente enamorado de una muchachona y dice lo que quiero que quiero que le vea ella que está enamorado de ella que lo que él le ve desde lo tranquilo que él está viendo algo que usted no está viendo entonces eso mismo pasa con los candidatos que le ven a cantar candidato que están con el bueno lo que usted no está viendo no está viendo ese que está con él así que cada quien puede estar con el que quiera ahora saludo buena noche que nos habla y de dónde y buena desde bonao desde bonao que nos habla yo elegamos de bonao con leonel fernández muchas gracias por su participación desde bonao de bonao con leonel fernández muchas gracias guanda méndez desde la vega saludo buena noche que nos habla y de dónde se habla guanda mente de la vega por el doctor leonel fernández muchas gracias guanda méndez desde la vega y para qué es su voto lo amo con el león muchas gracias por su participación saludo buena noche que nos habla y de dónde buena noche que nos habla y que nos habla y de dónde si buena noche con usted mismo que nos habla y de dónde quién nos habla ramón quesada y porque usted vota por ruiz abinader porque lo que está en el gobierno ha institucionalizado el desfalco al pueblo dominicano muchas gracias por su participación salud saludo buena noche que nos habla y de dónde si buenas noches que nos habla y de dónde si buenas noches que nos habla y de dónde si teresa garcía de villas agrícola por leonel muchas gracias teresa garcía desde villas agrícola bueno señores la gente votando de toda parte de todos los rincones de la geografía nacional nos quedan cuantos años como cinco o seis minutos saludos buena noche buena noche que nos habla y de dónde dice algo que nos quedan cinco minutos solamente es algo que después del tiempo aquí me dice que eran cinco minutos saludos buena noche que nos habla y de dónde buena noche habla dominica de puerto plaza y para por quién muchas gracias por tu participación desde puerto plata saludos buena noche que nos habla y de dónde buena noche que nos habla y de dónde buena noche que nos habla y de dónde se fue esa arma no quiso votar nos quedan cuatro minutos entonces saludos buena noche que nos habla y de dónde quien habla de bonao por luís abinader muchas gracias muchas gracias muchas gracias por su moto saludos buena noche que nos habla y de dónde buena noche buena noche que nos habla y de dónde maría morfe de santo domingo este maría por luís abinader maría por qué usted vota por luís abinader porque es el único que representa el cambio y hay que salir de la construcción y de la delincuencia que tiene el pd muchas gracias muchas gracias muy amable muy amable muchas gracias bueno la gente tiene su discurso ahí señores saludos buena noche que nos habla y de dónde le hablamos de Boston, Massachusetts, las familias y vienen para quién es el voto dispuesto todos a llevar a dispuesto todos a llevar a Rampi Domínguez Trujillo el mejor de líder, de líder bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias saludos buena noche que nos habla y de dónde buenas noches le habla llanera quién es mami de dónde de llamas a de llamas a y para quién es su voto para leonel y por qué usted vota por leonel bueno porque como joven siento que tiene más garantía para sacar el país adelante la niña quiere votar también la que usted tiene ahí perdón la niña suya quiere votar también pero es que su voto no vale muchas gracias muchas gracias por su participación ok a la orden y entonces la bonita que a veces hay niños que están contrario al papá y le dicen no por ese no vote por el otro saludo buena noche que nos habla y de dónde bueno y para quién es su voto pedro muchas gracias por su participación desde florida tenemos otra llamada por allá saludo buena noche que nos habla y de dónde buena noche buena noche arnold está por allá la llamada buena noche buena si que nos habla y de dónde freddy silvestre de devonao freddy y para quién es tu llamada para leonel de qué parte de devonao tú llamas freddy piedra blanca de devonao de piedra blanca muchas gracias muchas gracias freddy por su llamada saludo buena noche que nos habla y de dónde luis martínez desde florida luis martínez desde florida luis martínez desde florida y para quién es tu llamada luis bueno de los dos partidos que hay yo quiero tolerancia nosotros no son iguales muchas gracias muchas gracias una llamada por allá saludo buena noche que nos habla y de dónde se fue la llamada se fue bueno pues tenemos una por aquí entonces saludo buena noche que nos habla y de dónde buena noche yo te bendiga mucho de la vega amén arístide adelante con tu participación para quién es tu voto mi voto es por el líder si no va no voy tampoco pero quiero decir algo y quiero pero cuál es el líder aquí hay que hablar con rambi tú sabes que rambi es el líder nosotros somos los que pasan cantando todo y ah porque nosotros dice lo dice también que son sus líderes entonces di lo que tú vayas a decir rápido porque se nos está acabando el tiempo sí porque en realidad es por la por el tiempo que le han querido quitar a rambi yo quiero decir algo por ese por ese lado de la de la de la de la de la tensión del tiempo de la pandemia porque que eso es para no darle tiempo a él pero nada vamos a esperar lo que el líder diga porque estamos esperando lo que vas a decir aunque se ha pagado pero esperamos que diga algo bueno está bien Dios te bendiga buenas noches buenas noches saludos buenas noches que nos habla y de dónde arnos se está cayendo la llamada de allá que está pasando arnos quien la está tumbando vamos a ver esta que entró aquí saludos buenas noches que nos habla y de dónde Antonio para quién es su voto muchas gracias por su participación otra llamada por allá arnito que vamos a ver si entra ahora saludos buenas noches que nos habla y de dónde el inmen de buenas noches buenas noches que nos habla y de dónde de de aswa que nos habla de de aswa el inmen de de aswa de de aswa para qué es tu voto para el león para leonel muchas gracias y por qué tú votas por leonel dime gente de aswa eh mi voto es para leonel para el león y por qué tú votas por leonel porque el único hombre que tiene capacidad para resolver la cosa de este país pues muchas gracias por tu participación muchas gracias muy amable de aswa tenemos otra y una vez ahí mismo saludo buena noche que nos habla y de dónde hello si buena noche que nos habla y de dónde buena comenta william muy bien muy bien muy bien gracias a dios que nos habla y de dónde le habla a rafael félix de aquí de luperón de puerto plata y para quién es tu voto rafael félix para ramfi que sabe que ramfi como no te inscrito su voto queda en la casilla de los indecisos muchas gracias por tu participación ok ok muchas gracias bueno señores llegando ya a la parte final de esta encuesta la encuesta del puerto tv saludo buena noche que nos habla y de dónde despierta arno buena noche buena noche buena noche buena noche buena noche que nos habla y de dónde buena noche para quien es tu voto alcántara para luisa vinader no te oigo bien arno no oigo qué pasa para luisa vinader porque es el hombre que tiene la idea para resolver los problemas en este país muchas gracias ahora si te oí claro muchas gracias buena noche que nos habla y de dónde buena noche que nos habla y de dónde buena noche muchas gracias capito muchas gracias capito bueno la gente está activo por todos los lados aquí tengo otra llamada saludo buena noche que nos habla y de dónde buena noche que no winton para quién es tu llamada mi llamada es para el único líder político nato de este país cuál es cuál es leonel fernando bueno es el único político donde a que uno le pide y que uno quiere brillar y llegarse a alguien en la política a copia de leonel por eso yo me quedo con leonel porque es un líder nato muchas gracias por tu participación amén saludo buena noche que nos habla y de dónde buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches altagracia de la rosa por leonel altagracia de dónde gracias de dónde nos habla altagracia de jainamos de jainamosa pues muchas gracias altagracia muchas gracias aquí tengo otra llamada saludo buenas noches que nos habla y de dónde sí buenas noches miguel ramírez miguel de dónde para luisa de voto de voto para luís aviradero al cambio muchas gracias muchas gracias me dice arnos que se acabó el tiempo que vamos con esta llamada que está en el área saludo buenas noches que nos habla y de dónde buenas buenas que se presentó miguel si le habla a nancy nancy para que en su voto y paola a lo para que en su voto por leonel fernández como varios por leonel fernández uy pero la niña quiere votar también por leonel fernández y la niña porque porque va a votar por leonel ella vota ella votó ella votado claro que sí muchas gracias muchas gracias muchas gracias buenos señores eh ah nos vamos a coger esta que entró ahí ya porque verdad saludo buenas noches quien nos habla y de dónde le habla Felipe Felipe el guardia el guardia de parte de leonel fernández guardia y tu y tu cédula ahí sea hábil para votar porque tu eres guardia de parte de leonel para leonel fernández muchas gracias guardia muchas gracias saludos buenas noches que nos habla y de dónde buenas noches William como estas muy bien desde la isla de arruba desde arruba que nos habla desde arruba francisca heredia francisca heredia hola francisca como esta usted como la tratan por allá muy bien gracias y su voto para quien es francisca para el que no tiene cola que le dicen francio domingo trujillo bueno pues está bien muchas gracias muchas gracias hay una llamada por allá saludos buenas noches que nos habla y después a no la te espantando la llamada para que no entre porque ya se acabó el tiempo y sea no que se nos acabó el tiempo que ya lo dejemos hasta ahí que ya el que llame cogemos de sano el que sabe a no saludo buenas noches que nos habla de dónde de dónde de asua de de asua que nos habla de de asua mi voto es para el líder de leonel fernández el hombre más capacitado y quien habla de de asua mi voto es para leonel fernández bueno está bien muchas gracias muchas gracias que arno me está atacando me dijo que el tiempo se acabó que ya que el tiempo se acabó que no me lleve de gusto que el tiempo se acabó y si se acabó se acabó el tiempo vamos a sacar la cuenta arno entonces de las notaciones que tengo yo aquí y la que tú tienes allá espérate arno que me pidió la cuenta arno se me pidió la cuenta vamos a sacar la cuenta bien no aquí veo 63 llamadas para leonel fernández 63 llamadas para leonel fernández hay hay que contarla de nuevo arno tú estás contando allá mira a ver 63 para leonel mira a ver arno para que no se me para que no se me no se me pierdan que después tú me estás me estás diciendo que no que así no es 63 leonel fernández avinader tiene un total de 24 llamadas tiene Luis avinader 24 llamadas Luis avinader gonzalo castillo gonzalo castillo se quedó con sólo dos llamadas de la gente y una cuanta llamada de la máquina que no se computan así que gonzalo la máquina no se ganó nada eh juan cohen juan cohen tiene un total de nueve llamadas nueve llamadas para juan cohen y indecisos o sea son votos que votarían por ránfis domingo y trujillo pero como ránfis no va están indecisos que no saben por quién van a votar un total de cuarenta y seis votos cuarenta y seis indecisos nueve por cohen dos por gonzalo veinticuatro por Luis avinader y sesenta y tres votos por leonel fernández repito resultados de la encuesta de este sábado trece trece de julio del año dos mil veinte en el puerto tv estos son los resultados de la encuesta coja lápiz y papel y anote los resultados de la encuesta de este día leonel fernández sesenta y tres votos leonel fernández sesenta y tres votos leonel fernández leonel fernández no no tienen candidato porque están esperando que pongan a ramfis cuarenta y seis votos de indecisos o sea que son de ramfis que están esperando lo que ramfis decida esos son los resultados de la encuesta de este sábado en el puerto tv la encuesta estos todos los sábados desde las ocho de la noche señores quiero reiterar quiero reiterar quiero reiterar que estamos convocando aquí en el puerto tv a un debate a un debate a los candidatos a senadores de la provincia de san cristóbal estamos convocando a un debate a los candidatos a senadores de la provincia de san cristóbal a tomy galán a el candidato del p el del p rm y de la fuerza del pueblo que es franklin rodríguez y al candidato del partido reformista y de otras organizaciones que es benny mes todos están convocados para participar en ese debate que lo vamos a hacer de manera eh online y lo vamos a hacer por eh vías separadas o sea cuando digo por vías separadas es que vamos a tener un sistema independiente para cada candidato o sea que no vamos a hacer de que un un debate en zoom que estén todos juntos porque así se nos puede armar una gallera sino de manera independiente y que organizadamente podamos colocarlo al aire aquí en el puerto tv así es que para el próximo jueves a las 8 de la noche estamos convocando a los candidatos a senadores a que participen juntos por eh la vía digital desde su casa ellos pero participando juntos en un debate aquí en el puerto tv cuál de esos senadores va a decir presente y cuál se estará corriendo ya lo veremos señores gracias por su sintonía si dios lo permite mañana estamos de regreso aquí en política a las 8 de la noche gracias muchas gracias y el lunes los espero a todos en noticias desde las 6 de la mañana Arnold Samuel cambiando luces eso significa que se quiere ir que le vaya bien Arnold Samuel nos vemos gracias a todos por su sintonía entretenimiento música mensajes la palabra de dios consejos sanos para tu corazón noticias entrevistas lo que tu mente necesita en un lugar solo lo puedes ver el puerto tv el canal que une la familia el canal que une la familia el puerto tv el canal que une la familia